Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el ministro de Economía, Alex Contreras, desmiente el rumor que habría generado en las redes sociales la reunión de la mandataria con personajes relacionados a la economía. Él indicó que se siente cómodo trabajando en el gabinete y no estaría renunciando al cargo. En declaraciones a la prensa aseguró sentirse cómodo trabajando en el actual gabinete que lidera Alberto Taro y solamente piensa en servir al país. Detalló que este es un puesto de confianza y por lo tanto su continuidad está en manos de la Presidenta de la República. Señaló además que las prioridades del gobierno para el 2024 son la recuperación de la economía y la dotación de recursos para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Se presentó alguna carta? No he presentado nada, no he presentado nada, entonces en ese sentido yo creo que la reunión de ayer ha generado algunos rumores. Yo me siento cómodo trabajando y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza y en ese sentido uno siempre está pues, uno no piensa en temas como renuncia sino básicamente en seguir trabajando por el país. Vamos a seguir avanzando en los objetivos de este gobierno. Uno, la recuperación de la economía que para nosotros es fundamental y dos, el tema de la seguridad, ¿no? Seguir dotando de todos los recursos. Bueno amigos, el ministro indicó de que su prioridad como ministerio es la recuperación de nuestra economía, ya que tenemos en cuenta que el Perú estaría entrando en una recesión severa. Ojalá que las cifras económicas sean positivas para los bolsillos de las diferentes familias de nuestro país. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima. Tupananchis, cama.